Cada vez es menos habitual que los políticos realicen un mítin para presentar sus propuestas. Ahora es más frecuente ver propaganda política a través de las redes sociales. Y de acuerdo al psicólogo Simón Zelaya, esto podría impactar de forma negativa en la sociedad. Sabemos que ahora ya mítins casi nadie de los políticos quiere hacer porque tienen miedo a las críticas. Cuando lo mejor es que reciban las críticas de la población porque eso les permite corregir y reorientar cualquier programa de desarrollo político que tengan. En las redes sociales, ¿qué es lo que se hace? Solamente enviar el mensaje, creyendo que lo que están enviando es lo más correcto. Es que algunos políticos lastimosamente utilizan las redes sociales para incentivar el odio, para incentivar el rechazo de unas personas contra otras. Asimismo, señaló que el uso de estos canales de comunicación en el mundo político ha permitido que las personas tomen decisiones sin reflexionar previamente sobre ellas. ¿Cómo influye? A la hora de votar. Solo se recuerda de aquello que vio en redes sociales y va a dar el voto por eso. Sin haberlo pensado, actúa mecánicamente. Por el color, por la forma, por lo guapo que puede ser el político. Como que si eso nos va a dar de comer a los salvadoreños. De acuerdo al psicólogo Simón Zelaya, a través de las redes sociales, es más propicio que se compartan mensajes subliminales a los ciudadanos. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias, The World TV, Sofía Recinos.